Daniel Dávila Saldaña busca a su suegro, identificado como Alberto Isuiza Tuanama, de 72 años de edad, quien desapareció hace 21 días en la localidad de Pista Hermosa, distrito del Pongo de Cainarache. Indicó que recibió una llamada telefónica de su hija de nombre Delicia Isuiza Pinedo, quien le dijo que se encontraba enferma. Dos días después, se fue sin dejar rastro alguno. Manifestó que salió de su casa en horas de la madrugada y uno de sus hijos lo habría visto y no le dijo nada. Ya son hasta el día de hoy son algo de 21 días. Son 21 días que yo he hecho en el reporte en las prensas que mi suegro ha desaparecido. Como yo te puedo explicar que un día jueves 14 recibió una llamada de su hija, tal Delicia Isuiza Pinedo. Lo llamó y decía, es que papá, estoy enfermo, estoy grave, quiero irme. Y mi suegro se ha puesto muy preocupante desde el día jueves, desde la 1 de la tarde, los llamaba, o sea, se fue a la pista y bajaba su vía, inclusive a partir de las 6 de la tarde ya no quiso comer. ¿A ver si esa llamada desaparece? Desaparece a la 1 de la mañana para amanecer el día viernes. Bien, ahora, han hecho la denuncia, ustedes, sus familiares allá en el Pongo, ¿no? Hasta la denuncia por la desaparición de mi suegro. Hay denuncia. Ya, y el detalle, mi cuñado estaba presente el día que se desapareció de mi suegro. Inclusive, mi suegro se levantó preocupadamente. Me dice, hijo, hijo, ¿has visto a tu papá? Y mi cuñado segundo y su hija Pinedo, él le respondió, acaso es su mujer para cuidarlo. Inclusive, él ha visto, le ha sentido, que le ha pisado al momento de levantarse mi suegro. Y mi suegro se salió con una 71 años. El ciudadano no tendría ningún problema mental. Estaba totalmente lúcido. La denuncia policial ya fue realizada debido que existen antecedentes de agresión al ciudadano adulto mayor por parte de su propio hijo. Estaba lúcido, no tenía ninguna enfermedad. Y mi cuñado, ¿cómo te puedo explicar? Lo pisó mi suegro y no le ha dado importancia. Ahora, las rondas han intervenido a tu cuñado, ¿no? No, o sea, al ex yerno le han intervenido, a los dos ex yernos, y niegan sobre los hechos. Pero, antes de eso, yo, a mi cuñado, yo de acá, que está haciendo los trámites, la Divin, que la policía estaba haciendo, para ver qué salida me dan para poder la denuncia, me dijeron para ir al pongo de Cainarache. Yo le llamo diciendo a mi cuñado, ¿sabes qué cuñado? Tú que estás ahí, estás cerca, vete a buscar en la chacra, donde vive la abuelita. ¿Qué es lo que han hecho las rondas de este sector? La ronda de mi jurisdicción de Cordillera Azul, de acá de la banda de Chiricayo, ellos se apersonaron a la búsqueda, durante tres días en búsqueda, sol y lluvia, no lo encontramos, buscamos todo el cerro, inclusive han pasado ríos, tampoco se lo encontró. ¿Han entrevistado a tus familiares? A los hijos de... Están juzgados por la justicia. O sea, mi cuñado tenía una denuncia ya por intento de muerte a mi suegro, la golpeó, la partí la cabeza, y había una denuncia por medio, y mi suegro, por darle pena a su hijo, no ha procedido. Y el detalle es, mi cuñado yo le llamo el día... el viernes, ¿sabes qué cuñado? Vete a buscarle a mi suegro en la chacra, ya. Él supuestamente dice, se va a buscar, pero no ha llegado al lugar donde la abuelita vive. Más bien se puede tomar con su ex yerno. Ah, bueno, el tema es que hasta el momento está como no ha habido... ¿Y tú quieres hacer un llamado a la población, no? Yo quiero hacer un llamado a la población, tanto los familiares... Mira, a ver, porque te me pones preocupante. A mí sí, avisar a los familiares, poco a nadie les importa. Y siendo sus propios tíos, sus propios hermanos... ¿A qué personas que lo reconozcan? ¿A qué número deben llamar? Al 936 86 90 13. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.